Tenemos una nueva colaboración gracias al exchange de Payme EX con la cual te vas a llevar 20 dólares totalmente retirables por realizar unas acciones muy sencillas y además sin ningún tipo de caice. Payme EX es un exchange de criptomonedas afincado en Australia y fundado en 2020 el cual nos ofrece diferentes herramientas financieras como por ejemplo operaciones en spot, operaciones de futuro, también tenemos bots de trading para optimizar al máximo nuestras operaciones y un montón de herramientas financieras que realmente merecen mucho la pena. Vamos a estar colaborando con Payme EX y estaremos trayendo promociones exclusivas para la comunidad de Satoshi Factory como la que te traemos en este mismo vídeo para que te lleves dinero en efectivo, airdrops y muchísimo más. Por ello es importante que te dejes un buen like y te suscribas para no perderte ninguna de estas nuevas oportunidades. Para recibir estos 20 dólares gratis debes cumplir con tres tareas que son muy sencillas pero es obligatorio realizar las tres de forma correcta ya que si no, no vamos a recibir esta recompensa de 20 dólares, esto es muy importante. La tarea número uno es simplemente crear una cuenta, lo vamos a mostrar todo a continuación, paso a paso y de forma detallada pero el paso número uno es crear una cuenta con nuestro enlace, lo tienes abajo en la descripción del vídeo, es importante que sea con nuestro enlace ya que es una promoción exclusiva de Satoshi Factory. Paso número dos, debemos realizar un depósito de 50 dólares o más y por último paso número tres, debemos alcanzar un volumen de negociación en futuros de un mínimo de 5.000 dólares. La verdad es que es bastante bajo, es muy sencillo poder llegar a este objetivo así que te animo a que prestes atención, te pongas cómodo y te dejes un buen like porque empezamos. Así que bien, para llevarnos estos 20 dólares gratis y retirables debes seguir tres sencillos pasos. El primero de ellos será crear una cuenta en Femex con nuestro enlace que tendrás abajo en la descripción del vídeo. Es muy importante que crees la cuenta con nuestro enlace ya que como hemos dicho esta promoción es exclusiva para la comunidad de Satoshi Factory. Para crear la cuenta únicamente necesitas un correo electrónico, una contraseña, verifica que tengas el código promocional para saber que estás entrando por nuestro link pero si clicas directamente nuestro link automáticamente lo va a tener incorporado. Por último aceptas términos y condiciones y le das a registrarse. Debes verificar tu correo electrónico ya que es posible que te llegue la verificación en la bandeja de spam o de promociones. Verificalo bien, acéptala y ya tendrás tu cuenta creada en Femex sin K y C y sin ningún dato personal. Y bien, ya tenemos nuestra cuenta creada, iniciamos sesión y pasemos a completar la tarea número 2 que es realizar un depósito de 50 dólares o más. Para ello tenemos aquí la pestañita con el icono de la billetera y nos ofrece tres distintas billeteras. Vamos a depositar en la cuenta de Spot, seleccionamos esta opción y nos muestra todas las criptomonedas que tenemos disponibles para poder operar dentro de Femex. En este caso vamos a hacer el depósito en USDT, aquí tenemos la pestaña de depósitos, clicamos en esta opción y nos ofrece distintas cadenas de bloque para hacer este depósito. En nuestro caso vamos a depositar directamente desde nuestra cuenta de BitGet, ya que en esta opción tenemos unos 55 dólares y vamos a retirarlos directamente a nuestra nueva cuenta de Femex. Para ello tenemos aquí la pestaña de retirar, esto lo podrías hacer desde cualquier otro exchange, billetera, etc. sin ningún tipo de problema, pero en mi caso tengo los fondos en BitGet, por lo tanto los voy a depositar directamente desde esta opción. Aquí tenemos la cadena de bloques por la cual queremos transaccionar y aquí te va a decir la comisión por transacción que vas a pagar por cada una de las distintas redes que utilices. Dentro de las opciones que nos ofrece Femex tenemos aquí la de Polygon, que es una de las más económicas que tenemos actualmente. Aquí tenemos la de Matic Polygon, vamos a seleccionar esta, nos va a costar 0.92 céntimos de dólar y a continuación debemos pegar aquí nuestra dirección de retiro. La tenemos aquí, la copiamos, volvemos a BitGet y directamente la pegamos en este recuadro. A continuación le damos a siguiente y seleccionamos la cantidad que queremos retirar. Voy a retirar todo, siempre es aconsejable depositar un poquito más del mínimo que nos piden, en este caso son 50 dólares, voy a depositar 55. Bien, te damos a enviar y en muy pocos minutos ya tenemos aquí en nuestra billetera de Femex los 54.20 USDT. Hasta este punto tenemos la tarea número 1 y número 2 cubiertas, nos falta la número 3 que es hacer trading en derivados. Para ello tenemos aquí la pestaña de derivados y puede ser perpetuos USDT o también USDC. En este caso hemos depositado USDT, por lo tanto vamos a ir directamente a esta opción. Se nos abre el panel con todas las opciones, podemos operar además de con Bitcoin con muchas otras opciones que incluso son bastante más volátiles y podemos aprovechar estos mechazos de forma más efectiva. En este caso si clicamos en esta opción nos va a mostrar todas las opciones que tenemos, realmente hay muchísimas opciones, pero en este caso y para el ejemplo lo vamos a hacer con el par Bitcoin USDT. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña configuración en la cual le vamos a decir el porcentaje que queremos apalancarnos y también si vamos a operar en cruzado o en aislado. Siempre es aconsejable trabajar en aislado ya que de esta forma si nos liquidan la posición no tirará de nuestros fondos que tengamos en otras billeteras. Si lo tenemos en cruzado, si nos liquidan esta posición automáticamente pueden liquidarnos nuestra cuenta ya que tomará parte de estos fondos. Por lo tanto siempre en aislado y únicamente vamos a utilizar los fondos que tengamos en la cuenta que nosotros determinemos. A continuación tenemos la cantidad de porcentaje por el cual queremos apalancarnos. El máximo de momento para este exchange es de un por 30 que ya de por sí me parece bastante elevado, pero próximamente lo abrirán hasta incluso por 100 o puede que con un poco de suerte tengamos un poco más. En cualquier caso vamos a ponerle por 30 en ambos y en aislado. Le damos a confirmar y aunque deberíamos hacer un análisis un poco más profundo y demás, en este caso fijándonos un poco en la tendencia general del mercado podemos ver que está todo en negativo. De hecho en el propio Bitcoin tenemos aquí un par de mechazos que podríamos haber aprovechado abriendo un short, pero considero que puede que siga bajando porque el mercado está bastante bombardeado. Así que vamos a abrir un short con este apalancamiento de por 30, únicamente para explicarte cómo funciona. Antes de nada deberemos transferir los fondos a nuestra billetera de derivados. Para ello debemos volver a la opción de la billetera y aquí donde tenemos el USDT debemos pulsar sobre transferir. Intercambiamos ya que tenemos en comisión de liquidación, aquí tenemos los 54 dólares y lo transferimos directamente a nuestra cuenta de derivados. Le damos a todo y le damos a confirmar. Ya tenemos los fondos en nuestra cuenta de derivados, aquí nos aparece ya en activos los 54 dólares y lo que vamos a hacer es abrir un short para ver si tratamos de conseguir que baje un poco el precio y consigamos una rentabilidad. Vamos a darle al último precio y a continuación a la cantidad con la cual queremos operar. Voy a darle simplemente para el ejemplo un 27% y abriremos este short. Le decimos que ok, que confirmamos y aquí tenemos nuestra posición, es cuestión de que baje un poquito y aquí tendremos el porcentaje de beneficio que vayamos obteniendo. Actualmente puedes ver que estoy en pérdidas de 1.26% pero es cuestión de ver qué pasa con esta mecha, lo tengo en un minuto pero puedes ir cambiándolo todo a tu gusto. Tienes también indicadores y un montón de opciones más pero únicamente lo vamos a explicar de forma simple. Puedes programarte un stop loss y un take profit para directamente desentenderte. Esto es bastante sencillo de configurar. Aquí tenemos el take profit, tenemos el precio por el cual que hacíamos salir, podemos marcarlo donde nosotros queramos y también tenemos aquí el stop loss. No lo voy a configurar porque lo pretendo hacerlo manualmente. Si baja un poquito y obtenemos aunque sea un 1 o un 2% de beneficio, es únicamente para mostrarte cómo funciona. Esta sería la tercera tarea pero para ser válida debes llegar a un volumen de mínimo 5.000 dólares y esto aunque te parezca muchísimo realmente es bastante sencillo de conseguir ya que si multiplicamos 50, que son los 50 dólares que hemos depositado, por 30, que es el máximo que nos dejan apalancarnos con cada operación tendríamos 1.500 dólares. Por lo tanto, con 4 operaciones de estas cantidades estaríamos alcanzando el volumen de 5.000 dólares de negociación y directamente seríamos aptos. Esta recompensa de 20 dólares nos llegará 7 días después de que hayamos completado las 3 tareas de forma correcta. En cualquier caso, si tienes dudas o sugerencias, te animo a que las dejes abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram ya que por allí te vamos a ayudar de primera mano tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad. Tenemos la operación abierta, parece que no baja, voy a esperar un poco para cerrarla manualmente pero básicamente estas son las 3 tareas que debes realizar para llevarte estos 20 dólares totalmente gratis. Así que bien, me he esperado unos minutos, ha caído un poquito, tenemos un 3% de beneficio y vamos a darle a cerrar todo. De esta forma, nuestra operación no tendrá pérdidas sino que al contrario tendremos algo de beneficio. Y bien, poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Te animo a que la aproveches ya que de momento únicamente tendremos activa esta promo para las 15 primeras personas que realicen estas 3 tareas de forma correcta. Te animo a que revises nuestro canal porque estamos subiendo un vídeo diario, tenemos muchísimos vídeos en los cuales te puedes llevar todo tipo de criptomonedas totalmente gratis. Por supuesto, te animo a que te dejes un like y te suscribas si te ha gustado esta información. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!